¿Qué onda titis? ¿Cómo andan? Entre las cosas que me pidieron, me llamó mucho la atención hablar sobre bloqueo creativo, que es algo que nos pasa a todos los artistas. Cuando se nos enrosca el paisaje y sentimos que nada nos sale y o nos parece una cagada y lo abandonamos, hay un millón de tutoriales que nos aconsejan leer un libro o frases motivadoras como esas que encontramos en los negocios de decoración de Palermo tipo soñá, creé, amá, que sí, están bien, a nadie le puede hacer mal eso, pero para mí viene por otro lado. El primer bloqueo es pensar en que tenemos un bloqueo y no pensar que capaz estamos estresados o cansados mentalmente. La palabra bloqueo es horrible, si la pensamos bien nos vamos a dar cuenta que estamos podridos y que lo que necesitamos es parar un tiempito. Para mí sirve más relajarse, aprender a vivir con esto y no darle ni bola. Jueguen al Fortnite, qué sé yo. Acá les dejo unos consejos muy útiles que le pedí a mis amigos Mayro y Nico Rada sobre qué hacer para relajar. Hola, yo soy Mayro y salgo de mi bloqueo creativo viniendo a tomar una birra al Arco del Triunfo en Barcelona. Y yo para relajarme, miren, en el free shop cosas que no me voy a poder comprar. Perfumes. Eso es todo, Titi, gracias por mirar. Síganme en mis cosas, compartan, me gusten y todo eso que me recibe. Besos, besitos, chau, chau.